y traes regalitos. ¿Qué es esto? Vale la pena la espera. Mira nada más, es uno de los regalos que tenemos hoy. Monopoly. Para que se emocionen, porque mira, me gusta que hoy sea viernes, porque los chicos ya salieron de vacaciones y porque les tenemos una serie de sorpresas para que vean la final de fútbol que es el domingo, para que se sigan divirtiendo y arrancando las vacaciones, sigan jugando al fútbol, no nada más en la cascarita, que es lo mejor hacer deporte, pero les tenemos una serie de sugerencias, Joaquín, que les van a encantar. Vamos con la primera, que es para adolescentes y adultos, y esta está en la sala de cine. Una película calientita, se acaba de estrenar apenas ayer, Joaquín, y ya la tenemos en Querétaro. Buenos vecinos. Una película dirigida por Nicolás Stoller, que lo recordaremos por películas así también de toque humorístico, como Cómo sobrevivir a mi ex, por cierto, también con Seth Rogen, que también está estelarizado aquí, nada más que fíjate que aquí vamos a ver algunas escenas, porque está divertido. Resulta que es una pareja que ya tienen un poquito de tiempo de casados, pero acaban de tener su primer bebé, pero llega de vecinito un universitario con una fraternidad. Entonces, ya te imaginarás las escandaleras en la noche, pues ellos están en esa fase que son papás, pero que no se quieren sentir viejos, que ya se sienten como segregados, como que ya se les está yendo la juventud. Quieren integrarse a ellos. Mira, ahí tienes a Seth Rogen, que siempre es graciosísimo. Y resulta que el vecino pues es, saque front, el galanazo, que llega bien relajiente, empieza a hacer escándalos, se enojan estos cuates, los acusan con la policía y se hace un relajo porque como que les declaran la guerra. Entonces, es una serie de intercambio de bromas pesadas entre unos y otros para tratar de integrarse. Una película que está hecha para divertirte, para carcajearte de principio. Una buena comedia. Una buena comedia, tiene algunas cosas y bromas que a lo mejor no están bien para niños, de hecho es clasificación de 15 años en adelante, pero está divertida, no se propasa, siento yo que tiene un guión muy divertido, muy coherente, muy entretenido, se la recomendamos, está en salas de cine. Se llama Buenos Vecinos. Muy recomendable y ya el martes les estaremos recomendando, por supuesto, Transformers 4. Ya váyanla a ver, ya está en salas de cine, pero nuestra crítica la semana que entra. Y ahora sí entramos de lleno con esta maravilla, Joaquín, que a mí me encantó, no nada más por tenerla aquí en la caja, ya la estuve jugando un poco con mi familia y es Monopoly, pero la edición Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014. Ya se termina, pero pues ahora vamos a seguirnos nosotros con la Copa del Mundo en nuestra mesa, con nuestra familia, porque es el juego Monopoly tradicional, nada más que aquí la cosa es que vas adquiriendo equipos, los equipos imagínate de tu país, de tu selección favorita. Vas comprando equipos. Vas comprando equipos, tienes hasta sacas tu tarjeta roja. Imagínate, o de Holanda, ahí para aplicar. De Brasil, no. Está devaluado. Exactamente, pero imagínate, te puedes hacer ahí dueño de equipos, los aviones, los hoteles, está muy padre y hasta puedes ir consiguiendo patrocinadores. Un juego que a mí me parece muy emocionante porque le da un giro al clásico, pero no pierde, por supuesto, el toque clásico del Monopoly. Así es que los que conocen este juego de mesa. ¿Y qué vas a hacer con este juego? Tenemos, Joaquín, además de este, súmale cuatro. Ah, cinco en total. Cinco, cinco en total, cortesía a nuestros amigos de Hasbro México. Y lo único que tienen que hacer es escribirme a contacto arroba julioveles punto info y decirme dos cosas. Una, díganme dos estilos de Monopoly que existan. Así como este, no van a decir el de fútbol, de la copa, no. Hay otros, hay un montón que han hecho temáticos. ¿Se dio? Díganme dos de ellos. Y la otra, ¿cómo se llama el protagonista de Monopoly? Está súper fácil. Y por último, ¿cuánto ha durado la partida más larga de Monopoly? Eso está por ahí en internet. Es un montón de horas. Díganme esas tres respuestas. Van de nuevo. Una. Uno de cinco. Uno, dos tipos de Monopoly, dos estilos. Dos. Dos, ¿cómo se llama el protagonista de Monopoly? Tres. Tres, ¿cuánto ha durado la partida más larga de Monopoly? Muy bien. A contacto arroba julioveles punto info y nos vamos con los mismos niños, pero ahora más chiquitos. Este es para toda la familia. Muy bien. Pero este es para los bebés, para los chiquitos, para los chavitos, que es Bobble Gopis, que a mi hijo Alex le encanta este tipo de programas de Nickelodeon, porque además de que están divertidos, enseñan cosas. ¿Cómo se llama? Bobble Gopis. Ah, Bob. Este es cuando seamos grandes. Son unos pececitos que andan por ahí abajo del mar, bien divertido. Y bueno, en esta ocasión son seis episodios, pues que hablan de cosas a las que un niño le gustaría hacer cuando grande. Dentista, bombero, etcétera. Muy divertido, se los recomendamos. Y trae un episodio adicional de Umisumi, que es otra de estas caricaturas de Nickelodeon. Lo único que tienen que decirme es el nombre de tres pequeñitos de los protagonistas pececitos que salen aquí. ¿Cuántos son tú? ¿Dos? Son en total seis. Y bueno, sí, siete y el perrito ahí. Son seis más el perrito. El nombre de tres, aunque sea también el del perrito. El nombre de tres. Contacto arroba julioveles.info y que sea niño. Téanle permiso a su papá, claro está, y ya después se sacarán su foto como la que les vamos a mostrar al final. Ahora tenemos de todo variado, Joaquín, y videojuegos. UFC, Ultimate, Mecce, eh.